Música Con mucho aprecio y mucho cariño Música 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 Vamos a hacer la entrega de un apoyo económico para que te sirva de algo para ti, de esposa con mucho cariño, no tenemos absolutamente nada eres cristiano verdad, esposa es cristiana entonces con mucho aprecio te van a regalar una biblia que puedas utilizarlo en cualquier momento para que juguas de él y puedas tener también a tu esposa Música 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 Quiero muchas bendiciones para ustedes el día de hoy es una gran ayuda para tener paz estoy muy emocionada para mis amigos aquí también para conocer ustedes muchas bendiciones hay muchos, miles de personas que necesitan pero la bendición llega cuando llegan tenemos que agradecerle a Carmencita que ella nos ha traído acá Carmencita, te encargas tú de tres personas, de tres familias para ayudar y uno de ellos eres tú seguramente por algo y Dios ha querido que vengamos acá seguramente necesitas así que esto te va a ayudar las cosas que tenemos ahí gracias por todo que Dios te bendiga y habrá oportunidad seguramente que cuando regresemos nuevamente el carmencita nos va a querer traer acá para poder traer un poquito más nosotros no somos de acá pero estamos viviendo de muy lejos por eso no necesitas compartir con ustedes que Dios te bendiga y gracias por recibirnos en tu casa y ya nos dan a mí adiós a no 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 ¡Gracias!